Nuestra Miss Venezuela Universo 2023 es Amazonas, Ileana del Carmen Márquez Pedrosa. Esta candidata está aquí no por ser mamá y romper estereotipos, sino que realmente tiene un porte de Miss Venezuela fabuloso, una personalidad única y avasallante, una belleza cautivadora y sobre todo una historia fabulosa, la cual sabemos que logrará conquistar no solo a Venezuela, sino a todo el universo. Hasta ahora ella es la indicada para aportar el título y es que lo tiene todo, una mujer completa con todo lo necesario para pelear por la octava corona para el país en Miss Universo. Recordemos que cuenta con experiencia en concursos de belleza y en el mundo del modelaje. Si ella no logra hacerse con el título, vemos a las otras dos chicas que mencionamos antes de ella como las posibles ganadoras. Ojitos con Ileana porque es una chica picosa, actuante y su objetivo claro de ganar la corona. En el puesto número 1 tenemos a Amazonas, Ileana Márquez Pedrosa. Ella no dejó para nadie, excelente preliminar tuvo una de las máximas de esta edición del Miss Venezuela. Su pasarela en traje de baño estuvo súper correcta, adecuada y fue de las mejores. En traje de gala derrochó muchísima elegancia, seguridad y nos dio una propuesta súper interesante y digna de una reina. Es más que evidente que se mantiene fuerte para la final y está lista para terminar enamorando al jurado. Esto para que le den los puntos necesarios y ser la sucesora de Diana Silva. ¡Qué chica tan impecable! La envían hoy al Miss Universo y puede que se lo gane. Nuestra Miss Venezuela 2023 es Amazonas, Ileana Márquez Pedrosa. Ella es esa, señores. Nuevamente la experiencia no se improvisa. Y es que desde que participó en el concurso Bios Malsousa no ha parado de crecer y evolucionar. Su mayor debilidad quedó atrás y era su oratoria, pues a la hora de hablar brilla y es de las que más conecta al demostrar su inteligencia, humildad, arrolladora personalidad y sencillez. Ella tiene ese prototipo que tenemos tiempo sin ver en Miss Universo y ya llegó la hora. Con un año de preparación, esta mujer está lista para ir por la corona del Miss Universo 2024 en México. Ah, y queremos dejar claro que no la tenemos aquí por ser mamá. Ella realmente ha sido constante desde el primer momento y lo ha dado todo como tiene que ser. Fue la máxima siempre y lo demostró en todo momento con su seguridad. Guadalupe, tu madre es toda una reina. Anzuategui Miss Venezuela 2023 es Amazonas y Leana Márquez. Guadalupe, tu madre es todo. Guadalupe, tu madre es todo.